bueno yo les quiero mostrar con que empiezo mi día no toda la semana todo lo mismo no todo lo que a todo lo mismo pero se me hace más fácil tomarlo semana por semana o sea la otra semana cambio los ingredientes o no le pongo algo o tomo agua de piña o bueno eso se los contaré después pero hoy esta semana voy a empezar tomándome una taza de agua caliente una cucharadita de vinagre de manzana orgánico y una cucharadita de aceite de oliva extra virgen pensado en frío ideal que sea así pero prácticamente no te vas a estresar si no encuentras el pensado en frío que esto es un vinagre de manzana que tiene la madre aquí abajo tiene como un borrón ahí se ve si lo ven esa es la madre la madre del vinagre y yo le agrego una cucharadita de limón del que tenga como tengo mi teléfono en la mano no voy a poder hacer eso pero esta es la cucharadita que uso miren una cucharita y le estoy agregando y quise mostrarle cómo se ve el aceite de oliva prensado en frío aquí bueno no sé si es por el frío del aire acondicionado pero quisiera ser un poquito como turbio y listo aquí está el limón lo mezclo que no es mucho lo que se va a mezclar el aceite honestamente eso es como que lo primero que nos vamos a tomar porque va a estar ahí encima obviamente el aceite y el agua no se mezclan pero bueno esto es lo que tomo para empezar el día cuando quiero depurar limpiar mi organismo esto es lo que tomo y lo tomo después cuando estoy en mi en mi alimentación saludable también un día tomo esto otro día tomo otra cosita otro té en la mañana bueno sólo voy contando más adelante pero bueno esta es mi bebida milagrosa de la mañana bueno de desayuno estoy comiendo yogur griego media manzana una rebanada de mango y media banana no sé pero por aquí está por aquí está la media banana le puse un poquito de este cereal de fibra que no no tiene azúcar nada le puse unas uvas pasas de estas que aquí se consiguen estas amarillitas y le puse como una cucharadita de miel encima del yogur para que endulzara un poquito aunque no debí colocarle pues no es necesario pero se lo coloque porque la manzana no está tan dulce y bueno este es mi desayuno de hoy mi desayuno de hoy no siempre no siempre desayuno esto aquí abajo de una camita de yogur griego no se ve mucho porque no tenía mucho y esta fruta picada le colocó las frutas que tengan el momento bien aquí hay unas blueberries arándanos creo que se llaman en una fresita no más porque no tenía mucha media manzana amarilla que tenía en media banana y una rebanada de mango le colocó lo que tenga en el momento se ve fea con la cuchara yo sé pero bueno les estaba mostrando lo que aquí había adentro le colocó como les decía lo que tenga en el momento la fruta que tenga no me complico la verdad con eso lo que si trato es que sean dos fruticas dulces aquí tengo la banana y aquí tengo el mango al menos una fruta dulce para que para no tener que sale tanta miel si tiene un poquito de miel porque quise agregarle esto esto es linaza molida que me gusta pues porque por la fibra me ayuda con mi estreñimiento estoy tratando de mostrarle aquí está abajo está el yogur no se nota mucho porque ya tiene bastante frutica y bueno lo voy a colocar miren estas uvitas pasan nomás poquita porque quiero hacer un desayuno dulce cuando noto que cuando hago este desayuno dulce en el día paso con menos ganas de comer dulces me mata como esa ansiedad del azúcar y utilizo esto que tengo esta cajita chiquita y utilizo cualquier cereal con fibra este no tiene azúcar supuestamente si yo tengo un poquito nomás que me queda y eso se lo voy a colocar encima solamente ese poquito que tenía allí no tenía más y este es el ejemplo de uno de mi desayuno quiero compartirlo porque sé que ustedes están interesadas en pues en cuidarse un poquito en de pronto perder un poco de peso como lo estoy yo entonces pues que es bastante pero lo importante es empezar bien el día bien cargaditos con un buen desayuno para que durante el día no nos des ansiedad de comer dulce yo noto repito que cuando como así en la mañana por ejemplo con esto el dulce de esta fruta una cucharadita de miel esta banana también está dulce noto que durante el día tengo menos antojos de comer azúcar porque ya me comí el azúcar en la mañana eso es lo que yo pienso eso es lo que me está funcionando a mí cada cuerpo es diferente recuerden eso entonces listo aquí les dejo mi desayuno bomba de hoy un delicioso plato de frutas con yogur y fibra miren chicas esto se ve grande y lo voy a mostrar miren los planos que es este plato se ve grande se ve inmenso pero bueno lo voy a poner en mi mano para que vean que no es tan grande este plato yo hice hoy pollo guisado con papas y vegetales y arroz y yo cuando estoy muy antojada como para matarme el antojo me pongo en este platito un plato bien pequeño pero yo no sé por qué se ve tan grande bueno un plato pequeñito ahí me colocó el pollo también era pequeñito según una piernita pero está bien chiquitita me coloco un poquito el plato no es tan profundo pero me da como la sensación de que comí bastante entonces acabo de servirle el almuerzo a mis hijas y yo me serví este poquito acá para quitarme el antojo y no necesito tener el plato lleno cierto para quitarme el antojo y luego más tardecito me como mi ensalada y aquí tengo proteínas y un poquito de arroz el arroz es una cucharadita de las de servir una cucharadita de esas una cuchara una cuchara una cucharada de las de servir miren y aquí siento pues que estoy comiendo lo que quiero pero sin necesidad de rellenarme me entienden y listo un truquito este platico yo siempre lo tengo ahí y aquí me sirvo y hay otro platico más pequeño donde me sirvo después se los muestro pero es que ya esto lo voy a tomar como mi almuerzo más una ensalada bueno y mi ensalada fue esta que es más o menos como una taza y media y tiene pepino aguacate tomate y está aderezada con un poquito de sal pimienta limón y un poquito de vinagre blanco y listo bueno aquí les quiero compartir lo que voy a comer de cena esto es una sopita de garbanzos y tiene un poquitico de pollo solo como unas rajitas de pollo que le coloqué hay unos cuadritos pequeños y si me empañó el lente unos cuadritos pequeños de pollo y ya y yo lo voy a colocar limón me gusta comer con limón y ya esto es no lo voy a decir que esto no tiene carbohidratos porque si todos los granos tienen parte de carbohidratos y parte de proteína la idea no es remover los carbohidratos o remover nada de nuestra alimentación sino bajarlos si esto es una cena completa tiene una taza y un cuarto de sopa una taza una taza y un cuarto de sopa si fuera de almuerzo o si no habían comido mucho carbohidratos podrían colocarle un tercio de taza de arroz miren es una cucharadita parece bastante porque está en este platico pequeñito pero es un tercio un tercio de taza de arroz no es necesario yo me la voy a comer así sola pero le estoy mostrando que si fuera un almuerzo se podría añadir esta parte allí o sea hasta media taza de arroz media tacita y sería un almuerzo completo si lo ven porque tiene carbohidratos y aquí tiene carbohidratos y proteínas tienen la proteína del pollo y tiene la proteína que tiene el garbanzo el garbanzo tiene bastante proteína pero también tiene carbohidratos entonces y también tienen vegetales esto para un almuerzo sería perfecto que lo acompañaran de una ensaladita y fresca porque ya si notan aquí tiene bastante verduritas cocidas pero bueno si quieren complementar lo podrían colocarle una ensaladita esto les estoy mostrando lo que pues sería en este caso yo me lo voy a comer así nomás otra cosa que les quería decir es que yo seno al menos tres de tres a cuatro horas antes de irme a dormir yo no sé no inmediatamente antes de dormirme porque estaría muy llena y pues no me haría digestión la comida esa comida se va a los depósitos de grasa a la barriguita y todo esto mínimo tres horas antes de dormirme y yo sé no y si ya después me dan ganas de comer algo tal vez me como dos fresas y un té y tomo mucha agua antes de dormirme entonces pues esto es mi ejemplo de cena con el arroz sería mi ejemplo de un almuerzo una comida y y y y y y y y